Si algo no entienden, me preguntan, no esperan a que termine. Vamos a ver la clase 1, que trata sobre la globalización y las crisis económicas, y que comienza planteando cómo se conforma el mundo globalizado que hoy vivimos. Un mundo en donde todo el mundo es un único mercado, donde se desvanecen las fronteras, en algunos aspectos más que en otros, y esto se basa fundamentalmente en que este es un sistema en donde justamente el mundo es considerado un mercado donde cada acción de cada actor repercute en el resto del mercado y que tiene reacciones, con lo cual lo que cada actor que participa de este sistema globalizado realice tiene consecuencias. Y los actores no son solamente los estados, sino que son las entidades financieras, como los bancos, como las compañías de seguro, como los fondos de inversión, como las compañías de reaseguro, es decir, distintas entidades financieras, las empresas multinacionales, los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, organismos plurinacionales como el Club de París o el Banco Europeo, y algunos organismos nacionales como la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde obviamente lo que hagan estos actores tiene distinta peso o trascendencia, no es lo mismo una medida adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos que una medida adoptada por el Banco Central del Argentino o de Uruguay, tienen distinto peso y tienen distinto impacto en este mercado. Ahora, lo que cada uno haga, evidentemente, tiene consecuencias, o sea, se ha terminado el aislamiento, incluso a pesar de los estados. Los estados pueden aislarse en términos físicos, pero no en términos financieros. Bueno, la globalización se basa fundamentalmente en dos pilares, la globalización productiva y la globalización financiera. Se puede restringir en parte la globalización productiva, un país puede cerrar sus fronteras y no efectuar comercio con el resto del mundo, pero es mucho más complicado cerrar las fronteras financieras, como vamos a ir viendo. Es decir, han perdido ahí capacidad de acción los distintos estados. Por eso las crisis no son en general comerciales, sino que son financieras, porque donde más está sometido cada país a los vaivenes del mundo y a las reacciones que el mundo ejerza respecto de las propias acciones, es en el mercado financiero. Bien, pero vamos a hablar primero de la globalización productiva. La globalización productiva considera al mundo como un único mercado para su sistema de producción y comercialización de dicha producción. Esto significa que la producción se deslocaliza, es decir, pierde todo vínculo local, todo vínculo geográfico. Y esta deslocalización de los procesos productivos intenta buscar la maximización de los beneficios empresariales. Así, los procesos productivos se fragmentan de forma de llevar adelante cada fragmento del proceso productivo en el país que sea más conveniente llevarlo. Esta fragmentación no solo tiene este objetivo, sino que tiene otros más. Hacia el interior de la propia empresa, dos objetivos. Primero, la especialización. Si yo soy un automotriz y fabrico cajas en la Argentina y motores en Brasil, y las cajas que fabrico en la Argentina van a proveer a los armadores de autos de Brasil o de México, y los motores que fabrico en Brasil van a proveer a los armadores de autos en Argentina o en México, aparte del propio mercado, lo que logro es una especialización. Es decir, el que se especializa en hacer cajas, digo cajas y motores, porque hay automotrices del Mercosur que fabrican cajas de un lado y motores del otro y buscan esa especialización. Lo que va a redundar, claramente, la especialización lleva a la eficiencia, con lo cual va a haber más eficiencia productiva. Y la otra cuestión es que voy a tener más escala, porque voy a fabricar más unidades del producto. Entonces voy a tener más escala y voy a tener una mejor absorción de mis costos. Es decir, hacia el interior de la empresa, la fragmentación de la producción persigue estos dos objetivos. Especialización y economía de escala. Ahora bien, hacia el exterior de la empresa, hay varios objetivos, de los cuales el más importante es lo que se conoce como planificación fiscal. Es decir, ¿dónde soy una empresa multinacional? ¿Dónde coloco mi planta fabril para fabricar este fragmento de la producción? Y bueno, ¿dónde sea más conveniente desde el punto de vista fiscal? Es decir, ¿dónde tenga menos impuestos que pagar? ¿Dónde pueda fluir mi producto? Que mi producto de mi filial es solamente un componente del producto final. Es decir, tienen que entrar materias primas, tienen que salir productos terminados, hacia, por ejemplo, otro lugar donde se ensamble el auto. Entonces, la planificación fiscal se mira. Mira por un lado, ¿dónde coloca la planta fabril en función de eso? Y donde coloca la casa matriz en función de hacer la toma de ganancias en lugares que sean paraísos fiscales o de muy poca tributación. Pero además de todo esto, es decir, además de la especialización, además de la producción en escala, mayor escala, y además de la planificación fiscal, se miran otras cuestiones más, como, por ejemplo, considerar geográficamente cuál es el lugar donde tengo mano de obra calificada y a menor costo. O sea, lo peor que le puede pasar a una empresa es no encontrar mano de obra calificada. Ese es, por ejemplo, el problema y el peligro que ha salido en estos últimos días con Toyota, ¿no? Que no consigue mano de obra calificada en la planta de Zárate. Luego, ¿dónde esa mano de obra es menos costosa? Considerar también dónde las políticas arancelarias y las regulaciones cambiarias son más flexibles para poder llevar adelante el flujo de productos, de materias primas, insumos, productos terminados hacia el lugar de ensamble y demás, donde hay mayor disponibilidad de mano de obra barata, donde está más garantizado el régimen de la propiedad, ¿sí? Y la disposición de los dividendos. Es decir, instalo una fábrica en un país y después cuando quiero girar dividendos hacia la casa matriz, no me permiten girar dividendos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y me voy a instalar en otro país donde pueda girar dividendos. O sea, ¿qué es lo que piensa? Pónganse ustedes en ese lugar. Yo vengo, pongo una fábrica, le doy trabajo a la gente y después no puedo retirar las ganancias. No es este... ¿Para qué lo hago si no puedo retirar las ganancias? O sea, las empresas se hacen para ganar plata. ¿Dónde hay disponibilidad de materias primas? Como decía, la infraestructura. Es decir, hay puertos, hay rutas, hay ferrocarriles, hay disponibilidad de energía. Toda esta cuestión que tiene que ver con la infraestructura de cada país. La mayor o menor cercanía a los centros de consumo, que es algo que, por ejemplo, siempre juega en contra de los países del hemisferio sur. O sea, los mayores centros de consumo están en el hemisferio norte. Es decir, todo esto conlleva a que el mundo es un horizonte productivo para cada parte del proceso. Es decir, cada fragmento del proceso productivo tiene como horizonte el mundo. O sea, fabrico cajas de cambio para todas las filiales de mi compañía automotriz del mundo. ¿Y esto es para qué? Justamente porque la escala implica que tengamos costos marginales decrecientes. Es decir, que el costo de cada unidad adicional cueste menos que la anterior. Esto reformula los procesos de organización productiva. O sea, a principios del siglo pasado se instauró el Fordismo, que era de la fábrica Ford, con una gran cinta de transportadores, miles de obreros fabricando autos a mansalva para atiborrar los stocks y luego inundar el mercado. Esto fue reemplazado a fines del siglo pasado por el toyotismo de Toyota que fabrica justo a tiempo para no tener stocks inmovilizados ni de materias primas, ni de insumos, ni de productos terminados. ¿Sí? El just-in-time de Toyota. Y estas nuevas formas de organizar la producción con esta fragmentación de los procesos productivos hace que no haya ciclo completo en ningún país. Entonces, los productos, sobre todo los de cierta complejidad, tienen la marca de fabricado, el Madein, en función del país donde se termina de ensamblar. no significa que los componentes más importantes sean productos de ese país. Por ahí, ese país, hay ejemplos, incluso en nuestro país donde algunos productos tecnológicos en el sur del país lo que se le agrega es muy poco. O sea, el mayor valor agregado ya viene como dentro del insumo que forma parte del producto terminado. Es decir, las empresas llevan adelante una división internacional del trabajo de sí mismas. Esto implica, obviamente, un crecimiento exponencial del comercio internacional y la búsqueda de que los países tengan pocas trabas proteccionistas. Esto se... Es decir, a través de libre comercio o de acuerdos de comercio internacional. Y esto es acompañado por las nuevas tecnologías que lo hacen factible, que lo hacen posible y por las principales instituciones económicas internacionales, ¿no? El Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Y a su vez es acompañado por cada vez mayores flujos financieros internacionales a los que nos vamos a referir después. La cuestión es que podemos tener un auto que sea ensamblado en México, pero que tenga el diseño llevado adelante en Estados Unidos, que la tecnología de producción sea de Japón, que casi sea fabricado en China, el motor en Alemania, la caja de cambios en la Argentina, que tenga autopartes brasileñas y cubiertas de Vietnam, para ser finalmente ensamblado en México y tener la marca de fabricado en México, pero es solo un ensamble, ¿no? O sea, el proceso productivo se ha fragmentado y la compañía que hace esto ha ejercido una división internacional del trabajo al interior de sí mismo. De tal forma que las empresas, las filiales de una multinacional son parte de una red que finalmente culmina tomando la ganancia en paraísos fiscales. Bien, todas estas cuestiones hacen que sea imposible para un productor no globalizado competir en un mercado globalizado. Es decir, no va a tener ni la competitividad ni la escala productiva ni la especialización ni va a poder hacer uso de la planificación fiscal para ver dónde instala cada planta en función de los impuestos a pagar. No va a poder contar con ninguno de estos beneficios y no va a poder competir. De tal forma que a las empresas nacionales o locales que no son multinacionales les quedan dos alternativas. O son parte de la cadena de valor extendido o ejercen una competencia de nicho. La cadena de valor extendido es la red de empresas que proveen a una multinacional. Es decir, una empresa multinacional tiene proveedores de insumos y esos proveedores obviamente muchos son locales de donde está la planta de tal forma que si la planta se va esos proveedores se caen. Y esos proveedores locales no son multinacionales son locales. Participan de lo que se denomina cadena de valor extendida extendida hacia los proveedores de la principal empresa. Entonces una alternativa de las empresas locales es ser parte de la cadena de valor extendida. Otra alternativa es ejercer una competencia de nicho. ¿Qué es esto? Bueno, dedicarse a la producción de algún producto cuyo mercado no esté conformado o dominado por alguna multinacional. Es decir, buscar producciones que no tienen competencia multinacional, algún mercado donde no haya competencia multinacional y dedicarse ahí. O sea, como decía un viejo refrán, ser cabeza de ratón y no cola de león. Es decir, eso es una competencia de nicho. Bien, esto es lo que nos plantea y finalmente, perdón, me olvidaba, lo que también hacen las empresas multinacionales es imponer o buscar la difusión de pautas de consumo homogéneas a lo largo del planeta. Es decir, a través de marcas globales en donde de alguna forma homogeneizan los gustos, las preferencias, los consumos de la población de todo el planeta para poder facilitar esta producción globalizada. Es decir, a una producción globalizada que se contraponga una demanda, un consumo también globalizado en sus gustos, en sus preferencias, en las preferencias de los consumidores para adecuar esa producción a un perfil de consumo lo más homogéneo posible. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Esto se entendió? Sí, profe, te entiendes. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Lo que tenemos que ver a continuación es la cuestión de la globalización financiera. La globalización financiera se basa en la libre circulación de capitales a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Este proceso se inició en la década del 80, del siglo pasado, en la década de 1980, de la mano de, fundamentalmente, del gobierno, de lo que se llamó la revolución conservadora. es decir, los gobiernos, el gobierno republicano de Ronald Reagan en Estados Unidos y el gobierno conservador de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Son los que impulsaron esta revolución conservadora a caballo de la crisis y, digamos, agotamiento del modelo de posguerra. El modelo de la posguerra mundial, que era un modelo fiscalista y organizado desde la demanda a un modelo más monetarista y más organizado desde la oferta. Esto implicó un montón de cambios en un montón de aspectos no solo en la economía sino también en la administración y en muchos aspectos más socioculturales. Este cambio de alguna forma se fomentó o se no se fomentó. Este cambio se estructuró a partir de una de las llamadas políticas económicas de Rigan, los Riganomics, que implicaban un cambio sustancial respecto a las políticas económicas que se habían llevado antes. Es decir, con el modelo imperante, incluso de antes de la segunda, que se acentuó después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya estaba, imperaba desde la crisis del 30, era un modelo de expansión de la demanda fiscalista, es decir, a partir del gasto público. Y esto hizo crisis con la crisis del dólar y las crisis inflacionarias al principio de los 70, con altas inflaciones en todo el mundo, que llevó a ejecutar en esos primeros años de la década del 70 unas políticas monetarias y fiscales asociadas. ¿A qué me refiero? Según la situación particular de cada país, había países que eran superhabitarios comerciales o fiscalmente y otros que eran deficitarios, bueno, según la situación de cada país, algunos países llevaban políticas fiscales y monetarias expansivas, es decir, expandir el circulante y expandir el gasto público, y otros llevaban adelante políticas monetarias y fiscales contractivas, es decir, contraer ambos. Pero lo que se verificaba en el mundo desarrollado era que los que hacían expansivo hacían expansivo las dos cosas y los que hacían contractivo hacían contractiva las dos cosas. El secretario del Tesoro de Ronald Reagan, un economista de una gran reputación que había participado de las dos reformas del FMI, había sido el coordinador de las comisiones que propusieron las dos reformas anteriores del FMI durante la crisis del dólar, era Paul Volcker y Paul Volcker llevó adelante una combinación novedosa para entonces que fue una política monetaria contractiva con una política fiscal expansiva. ¿Cómo fue? Bueno, la política monetaria contractiva, o sea, aumentó los encajes, redujo el circulante, aumentaron las tasas de interés. Ese aumento de las tasas de interés tuvo dos consecuencias. Primero, Estados Unidos absorbió dinero de todo el mundo porque el negocio era ir a hacer inversiones en Estados Unidos por la alta tasa de interés. y en segundo lugar perjudicó si bien fue si quiere un efecto secundario pero el hecho es que perjudicó fuertemente a los deudores y los deudores en la década del 70 lo que se había dado en la década del 70 a partir de los petrodólares algo que vamos a ver más adelante era un gran endeudamiento de Latinoamérica con lo cual Latinoamérica la partió al medio perdón la expresión pero fue así por el gran peso del servicio de la deuda de los intereses o sea los intereses se fueron por la nube de tal forma que en 1980 se da la primera crisis de la deuda externa latinoamericana en México y a partir de ahí la década del 80 fue una década que es llamada la década perdida que es bastante injusto porque decir la década perdida no aclara quién la perdió y es cierto que la perdieron los países latinoamericanos pero la perdieron fundamentalmente por los altísimos servicios de la deuda externa los intereses de la deuda externa recién en los 90 los intereses de la deuda externa bajarían y serían más pagables más manejables más administrables pero la década del 80 fue una década que combinó altísimas tasas de interés y precios de los commodities es decir de los productos básicos que exportan los países latinoamericanos por el piso esa combinación fue fatal 20 años después tuvimos la situación o sea en los 90 tuvimos seguimos teniendo bajos precios de los commodities pero tuvimos bajos precios bajos tasas de interés y en los 2000 tuvimos las dos cosas bárbaras o sea baja tasa de interés y alto precio de los commodities era la situación exactamente inversa de lo que fue la década del 80 con lo cual la situación para latinoamérica en la primera década del 2000 fue realmente ventajosa como nunca antes bien la cuestión es que esta combinación de políticas absorbió dinero de todo el mundo hacia Estados Unidos y ahí en Estados Unidos ¿qué hace un inversor un inversor de gran escala digamos ¿no? ¿qué hace cuando llega a un mercado y quiere una inversión de cartera ¿no? una inversión directa una inversión de cartera va a comprar acciones bonos ¿y de qué va a comprar? bueno la mayoría de los países compran bonos del Estado porque si bien no es la mejor renta es la inversión más segura porque la mayoría de los países pagan su deuda entonces es una inversión muy segura lo es en Estados Unidos entonces gran parte de esos fondos se volcaron a bonos del Tesoro Norteamericano de tal forma que Estados Unidos se hizo de una cantidad de plata el gobierno de Estados Unidos se hizo de una cantidad de plata fenomenal ¿qué hizo con esa cantidad de plata fenomenal? hizo una política fiscal expansiva de mucho gasto público pero dirigida fundamentalmente al complejo militar industrial es decir al desarrollo de tecnología bélica que es muchas veces la punta de la tecnología o sea si uno mira a lo largo de la historia con Da Vinci con cada guerra mundial periodos de grandes inventos tienen que ver con las necesidades bélicas es decir esa parte de la si se quiere de la perversidad del género humano o sea se esmera en inventar cosas nuevas cuando tiene que matar a otro entonces hubo y esto ya pasó antes pensemos como ejemplo en la primera guerra mundial inventan los tanques y entonces se acaba la caballería pero cuando tenían que volar un puente para que no pasen los tanques había que poner la carga explosiva y tirar un cable desde donde estaba la carga explosiva hasta una manivela con la cual se accionaba la explosión entonces en la segunda guerra mundial para no tener que tirar el cable inventaron el control remoto lo que pasa es que cuando terminó la guerra ese control remoto lo utilizaron para los aires acondicionados para la televisión para los equipos de música pero ese es el origen del control remoto detonar una carga explosiva a distancia es decir fíjense ustedes como grandes inventos que incluso cambian nuestra vida diaria voy a dar otro ejemplo ahora cambian nuestra vida diaria y algunos de forma radical totalmente la cambian son producto de invenciones hechas para la guerra y durante Reagan esa fenomenal inversión se hizo a caballo del proyecto que se llamaba de escudo antimisilístico que era que Estados Unidos decía que iba a desarrollar un escudo electromagnético que iba a estar en la estratosfera y que iba a interferir a los misiles intercontinentales que le pudiera enviar a la Unión Soviética en medio del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética con lo cual que después un presidente diga vamos a volar a la estratosfera en dos horas vamos a estar en Japón no parece tan extraño pero bueno la cuestión es que esto no ocurrió esto no ocurrió pero sí en su búsqueda de ese escudo hubo un fenomenal desarrollo de la electrónica de la informática de los nuevos materiales y esto se puso en los 90 o sea 10 años después 10-15 años después se puso se usó bélicamente por primera vez en la llamada primera guerra de Irak que fue cuando Irak invadió Kuwait Kuwait es un país árabe tradicionalmente exportador o proveedor de petróleo y gas al mundo occidental con lo cual la invasión de Irak ponía en peligro los suministros del mundo occidental entonces una alianza de distintos países occidentales fueron a Kuwait y expulsaron al ejército iraquí de Kuwait en esa primera guerra de Irak lo que puso en práctica Estados Unidos fueron los misiles Tomahawk que son misiles dirigidos teledirigidos es decir le decían al misil bueno anda por acá cuando llegabas por corrientes cuando llegas a 9 de julio esquiva el obelisco y el misil lo hacía es decir y esto hoy lo vemos cuando hay ataques quirúrgicos sobre todo se ve mucho justamente en la zona del cercano del cercano oriente esto cuando termina y fue la guerra por televisión por primera vez una guerra que era transmitida en directa por televisión esto también es parte de eso a partir de entonces vino la la revolución de la tecnología de la información y las comunicaciones porque para dirigir el misil necesitaban telefonía celular y necesitaban GPS y cuando terminó la guerra eso se volcó a la vida a la vida civil y entonces tuvimos un mayor si bien había teléfonos celulares analógicos desde la década del 70 tuvimos teléfonos celulares digitales y tuvimos GPS eso es producto o eso se puso en uso a partir de la primera guerra de Irak entonces este gasto fenomenal de de Riga en tecnología implicó también unos años después la caída de la Unión Soviética que quiso correr a la par en su carrera armamentista y no pudo y ahí se cayó la Unión Soviética o sea digamos se fundió en su esfuerzo económico y financiero para tratar de emparejar la carrera armamentista con Estados Unidos y cae el muro de Berlín en 1989 y se cae la Unión Soviética previamente pasaron otras cosas que vamos a mencionar después pero la cuestión es que esta revolución conservadora que decía bueno bajemos los impuestos trabajemos del lado de la oferta y no del lado de la demanda achiquemos el Estado permitamos que los capitales circulen libremente primero para que si Estados Unidos subió la tasa de interés los capitales vengan esa fue la primera objetivo esto iba acompañado de ciertas recomendaciones hacia los países menos desarrollados respecto a cuáles eran las políticas que debían llevar adelante enmarcado en esta visión general para lograr cierto nivel de desarrollo y esas políticas se conocieron como el consenso de Washington consenso de Washington no es una resolución del gobierno de Estados Unidos sino que es un paper fue originalmente un paper escrito por varios economistas que trabajaban en organismos multinacionales o multilaterales o internacionales con sede en Washington o sea el FMI el Banco Mundial las Naciones Unidas la Organización de Estados Americanos o sea distintos organismos multilaterales con sede en Washington bueno economistas que trabajaban en esos organismos se reunieron y elaboraron un decálogo de cuáles eran las 10 medidas que iban a permitir el desarrollo de los países menos desarrollados por eso se llamó consenso de Washington ahora si uno repasa esas medidas puede observar que muchas de ellas incluso yendo a nuestro país han sido aplicadas con distinto resultado e incluso han sido aplicadas por personas impensadas de aplicar esas medidas lo que tiene que ver con y a lo que me refiero es a no demonizar algo por el nombre sino tratar de leer de qué se trata antes de emitir opinión y si se quiere después demonizarlo pero primero leer de qué se trata ¿de qué trataba? ¿qué es lo que planteaba el consenso de Washington? bueno dijimos un decálogo 10 medidas la primera disciplina presupuestaria era muy común en aquellos tiempos que los países no fueran disciplinados presupuestariamente tuvieran un exceso de gasto público por sus recursos sobre sus recursos y este todavía o sea ya había empezado la crisis y la deuda pero fundamentalmente había problemas de excesiva emisión monetaria es decir se gastaba mucho más de lo que se recaudaba y entonces esto era a lo que se criticaba la idea de tener cierta disciplina presupuestaria o sea gastar lo que se recauda o sea hacer lo que hace en general uno en su casa la segunda cuestión era las prioridades del gasto público es decir no reducir el estado a cero sino dar prioridades y decir bueno me voy a dedicar a esto y no me voy a dedicar a todo lo demás y en esas prioridades del gasto público lo que se planteaba era priorizar la educación la salud y la infraestructura ¿por qué? por filantropía no, no, no por una cuestión económica dijimos recién que cuando las empresas eligen dónde instalarse miran fundamentalmente la cuestión económica perdón la cuestión de la infraestructura entonces hay que gastar en infraestructura para proveer a la economía de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las empresas primera cuestión ¿y por qué salud y educación? bueno también tiene una visión esto también tiene un aspecto económico también tiene consecuencias económicas si las personas son mejor educadas serán mano de obra más calificada entonces la mejor educación permite trabajos más calificados que además son mejor pagos que los no calificados entonces la educación incrementa la calidad de la fuerza de trabajo y la salud mantiene a la fuerza de trabajo es decir si yo tengo una población con servicios de salud pública que los mantienen sanos entonces voy a mantener mi fuerza de trabajo entonces se planteaba esto el principal objetivo debía ser del gasto público debía ser salud educación e infraestructura la tercera cuestión reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados es decir bases imponibles amplias que se grave cada vez mayor cantidad de actividades de personas pero tipos marginales moderados que no se los grave excesivamente porque obviamente un impuesto muy alto es una invitación a elevación entonces bases imponibles altas y tipos marginales moderados liberalización financiera especialmente los tipos de interés es decir que los flujos financieros puedan fluir justamente de un lado u otro sin mayores restricciones y que las tasas de interés sean una consecuencia de las tasas de interés que hay en el mercado y no una imposición la quinta cuestión tipos de cambio competitivos y esto es algo que tiene vieja historia por ejemplo en Latinoamérica y fundamentalmente en nuestro país que es uno de los países que todavía no ha resuelto el tema de la inflación y que muchas veces se busca anclar el índice de precios a partir de anclar el tipo de cambio es decir atrasar el tipo de cambio respecto a la evolución de la inflación para que el tipo de cambio digamos tire los pesos precios para atrás o impida que se dispare mucho entonces el mecanismo de utilizar el tipo de cambio como una restricción de la alza general de precios termina muchas veces significando un atraso en el tipo de cambio que hace perder competitividad la sexta cuestión que se planteaba era la liberalización comercial es decir el libre comercio por lo que hablamos al principio de la globalización productiva esto no necesita más explicación la séptima cuestión promover la inversión extranjera directa es decir atraer inversiones establecer las condiciones para que cuando las empresas decíamos cuando las empresas multinacionales fragmenten sus procesos productivos y busquen establecer o determinar en qué zonas geográficas conviene instalar cada parte del fragmento de sus procesos productivos bueno elijan el país propio favorecer la inversión extranjera directa ser amigable con la inversión extranjera directa obviamente lo que hablábamos hoy el tema de los dividendos el octavo y el noveno punto eran privatizaciones y desregulaciones privatizaciones bueno en general el presupuesto desde el punto de vista de su finalidad el presupuesto público se divide en unas cinco finalidades pero de las cuales las dos más importantes son los servicios sociales y los servicios económicos los servicios sociales son la salud la educación la previsión social el desarrollo social la cultura el deporte y los servicios económicos son los servicios de electricidad de agua y saneamiento de gas de energía el transporte público esos son los servicios económicos lo que se planteaba era la privatización de servicios esencialmente por el lado de los servicios económicos esencialmente por el lado de los servicios económicos en cuanto a las desregulaciones es disminuir la cantidad de desregulaciones para que no sea tan costoso para las empresas estas regulaciones y décimo garantía de los de los derechos de propiedad es decir que esa esa sociedad ese país garantice los derechos de propiedad o sea ninguna empresa va a instalarse un país donde otras empresas están amenazadas de ser expropiadas o donde no se puede devolver dividendos hacia la casa matriz después de haber traído la inversión es decir si no hay garantía de los derechos de propiedad difícilmente una empresa se instale en un país bien la cuestión es que esto fue aplicado quien más medidas de estas aplicó fue el gobierno que en el momento cuando esto se planteó que fue el gobierno de Carlos Menem y podríamos decir que no aplicó realmente la disciplina presupuestaria quizás ese fue la gran el gran problema de la convertibilidad pero sí y tampoco se trabajó mucho en las prioridades del gasto público si en la reforma fiscal había un director de lo que hoy es la FIP que se llamaba Carlos Tachi que trabajó mucho en ese tema si la liberalización financiera el tipo de cambio se fue atrasando o sea que ese fue otro de los motivos de la caída de la convertibilidad sí había liberación comercial había promoción de la inversión extranjera directa privatizaciones de regulaciones y garantía de los derechos de propiedad ahora fíjense ustedes yo dije tipo de cambio competitivo y disciplina presupuestaria como dos de las falencias de esa época y después de la crisis del 2001 viene un ordenamiento de la economía en la Argentina con el ministro de economía Remes Lenikoff durante el gobierno de Dualde que es sucedido luego por Roberto Lavagna que es ministro de economía tanto de Dualde como de los primeros años de Néstor Kirchner y tanto con Remes como con Lavagna hubo disciplina presupuestaria y hubo tipo de cambio competitivo de tal forma que promovieron de esa forma superávit fiscal y superávit comercial fíjense ustedes que eran justamente lo que se mencionaban como los dos pilares de la política económica de Néstor Kirchner era alguien insospechado de ser miembro de una conjura en Washington alguien insospechado de eso y los pilares económicos de su gobierno eran justamente los llamados superávit gemelos superávit fiscal y superávit comercial el punto uno y el punto cinco del consenso de Washington bien la cuestión es que este sistema sobre todo de mayor flujo de mayor liberalidad en los flujos financieros funcionó en forma descontrolada desde la época de Reagan y después también porque si bien Reagan es el que impone esto lo impone dentro de Estados Unidos quienes difunden esto hacia el mundo quienes difunden esto hacia el mundo desde en los 80 mitad de los 80 en adelante son George Bush padre que sucede a Reagan por un solo periodo Bill Clinton o sea Reagan y Bush republicanos Bill Clinton demócrata durante dos periodos y George Bush hijo también republicano son quienes más impulsan este cambio y esta mayor libre circulación de los capitales financieros en el mundo es decir Reagan lo está en Estados Unidos y Bush y Clinton lo expanden a todo el mundo y esto funcionó en forma descontrolada hasta que el 11 de septiembre de 2001 vino el atentado a las torres gemelas un atentado en el cual unos sujetos terroristas islámicos migraron a Estados Unidos se establecieron en Estados Unidos previamente habían sido capacitados para pilotear grandes aviones comerciales luego migraron a Estados Unidos desde distintos puntos del mundo se instalaron en Estados Unidos llevaron una vida digamos normal en Estados Unidos durante unos años y luego en algún momento se puso en marcha el plan que llevó a secuestrar en el aire cuatro aviones dos que se estrellaron contra las torres gemelas un tercero que se estrelló a un costado medio como que le pifió a un costado del Pentágono y el cuarto que fue derribado cuando se dirigía a la Casa Blanca esto es lo que el atentado planteaba era golpear el poder económico de Estados Unidos destruyendo las torres gemelas el poder militar de Estados Unidos destruyendo el Pentágono y el poder político de Estados Unidos destruyendo la Casa Blanca es la carga simbólica de los atentados del 11 de septiembre lo que ocurre es que los servicios de inteligencia norteamericanos descubrieron que el financiamiento de todo este plan que llevó años se pudo llevar adelante gracias a las liberalidades en los flujos financieros es decir gracias a que el dinero podía dirigirse de un lugar a otro sin mayor control entonces a partir de entonces empiezan a instaurarse algunas medidas este porque hasta la década del 80 había control de capitales o sea la plata no se movía así como así de un país a otro pero al integrarse el circuito financiero internacional como un único mercado los países perdieron capacidad de intervención en el mismo y las fronteras nacionales en términos de política financiera se desvanecieron entonces lo que ocurre eso es lo que ocurre a partir de los 80 hasta el 2001 durante 20 años y a partir de los atentados a las torres gemelas Estados Unidos empieza a retomar cierta política de control y ejercer cierto poner de policía sobre las transferencias financieras internas lo cual había quitado como dijimos capacidad de acción a los países el único que tenía que conservaba margen de acción era justamente Estados Unidos de la moneda global dólar la cuestión hacía que por ejemplo un país pudiera sufrir crisis financieras sin hacer nada ¿cómo es esto? bueno supongamos por algún motivo sube la tasa de interés los capitales internacionales van a ese país entran a ese país a hacer negocio con la tasa de interés el tipo de cambio disminuye por el ingreso de dólares obtienen intereses que no obtendrían en otro lado hacen la toma de ganancias se pasan de nuevo a dólares y se van del país y cuando se pasan de nuevo a dólares sube el tipo de cambio esto o sea esta esta circunstancia esta acción hace que altera los tipos de interés y los tipos de cambio del país receptor de esta inversión golondrina sin que el país haya hecho nada con grandes problemas en su generando grandes problemas en su economía ¿sí? por otro lado el proceso de globalización financiera y productiva hace que los países compitan entre sí para que por ejemplo las plantas fabriles se establezcan en sus países lo que implica muchas veces bajar salarios o desregular el mercado de trabajo o disminuir impuestos perdiendo los países capacidad fiscal para evitar la deslocalización de su producción esto ha significado que a partir de los 80 una mayor concentración de la riqueza ¿sí? ahí en el apunte en la página 7 van a ver en la 7 y en la 8 hay dos gráficos de Thomas Piketty donde plantean en el primero como el impuesto a las ganancias ha perdido peso en los 80 si uno mira el gráfico empieza a subir a partir de 1910 hasta la crisis del 30 cae en la crisis del 30 vuelve a subir este hasta hasta más o menos el final de la segunda guerra se mantiene estable después del final de la segunda guerra y en la década del 80 vuelve a caer se estabiliza y se mantiene ya ya abajo ¿sí? esta evolución del impuesto de las ganancias en la página siguiente en la página 8 muestra también en el gráfico de de Thomas Piketty como la concentración de de la ganancia en el celtil superior de la población es decir en el 1% superior de la población venía cayendo desde 1910 hasta hasta la década hasta la década del 80 y a partir de los 80 empieza a subir es decir se revierte la tendencia como producto de esta revolución conservadora ¿sí? ¿se entendió hasta acá? ¿sí? bien seguimos bien vimos la globalización productiva vimos la globalización financiera y ahora vemos las crisis que hay se han producido en el mundo a partir de estas modificaciones que implicaron la globalización es decir desde que se en que la libre circulación de capitales se convirtió en la regla principal del sistema económico mundial todas las economías quedaron sometidas a la forma en que el mercado de capitales interpreta el comportamiento futuro de cada país es decir los principales actores financieros internacionales bancos fondos de inversión calificadoras de riesgo compañías de seguro y raseguro organismos multilaterales como el fondo monetario o el banco mundial o organismos o organismos multinacionales como el club de parís o el banco central europeo o los principales bancos centrales como la reserva federal de eeuu están constantemente tratando de predecir el futuro cuál va a ser el comportamiento de la economía global y la economía de cada país en particular de esta forma crean expectativas respecto de lo que puede llegar a ocurrir y esas expectativas dan lugar a movimientos financieros que muchas veces en general casi siempre terminan confirmando lo que se planteaba es decir supongamos otra vez vayamos a un ejemplo así si se quiere más personal si uno tiene si empieza a correr el rumor de que el banco tal va a quebrar ¿qué hacen los depositantes en ese banco? van a retirar el dinero ¿y qué pasa cuando se retira todo el dinero del banco? el banco quiebra es decir es una profecía autocumplida cuando los comportamientos económicos se basan en estas expectativas estas expectativas se transforman en profecías autocumplidas ¿sí? de tal forma que hay una inestabilidad permanente ¿sí? una inestabilidad permanente donde el mercado de futuros y el arbitraje especulativo termina provocando una realidad que siempre es una nueva crisis es decir el sistema de globalización financiera tiene una tendencia permanente a la crisis sistémica como producto de esta constante pretensión de predecir el futuro entonces desde la revolución de Riga de los Riganomics sucedieron un montón de crisis la crisis del 87 el crack del dólar del 87 en Estados Unidos la crisis de la Libra en Inglaterra en el 92 la crisis de la Lira italiana en el 94 el efecto tequila en el 95 el sudeste asiático en el 97 la crisis turca y rusa en el 98 la devaluación de Brasil en el 99 y la crisis argentina del 2001 y la crisis de las .com en Estados Unidos en el 2001 las .com son las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones tenemos aquí distintas crisis que se han ido contagiando la crisis el crack del dólar del 87 fue porque ustedes recuerdan yo les dije Estados Unidos absorbió dólares de todo el mundo con las políticas de Riganomics ahora que pasó llegó un momento que Europa encabezada por Alemania y Japón dijeron se está yendo toda la guita de Estados Unidos subamos la tasa de interés nosotros también y entonces ahí vino una lucha por más altas tasas de interés de un lado y del otro hasta que finalmente Estados Unidos el dólar no resistió hubo un crack en la cotización del dólar que se devaluó 20% en ese momento y bueno ahí se resolvió esa crisis pero ese crack del dólar de Estados Unidos del 87 generó en el mediano plazo la crisis de la libra en el 92 y de la libra italiana en el 94 distinto es el caso de los emergentes el el efecto tequila se llamó así porque fue una crisis de confianza en en la economía mexicana del 95 ¿qué pasó ahí? bueno los analistas financieros internacionales dijeron bueno se cayó México a ver ¿qué países son parecidos a México en su economía y que puedan llegar a caerse también? o sea otros países emergentes ¿qué otros países emergentes se pueden llegar a caer? y bueno se cayó el sudeste asiático en el 97 varios países del sudeste asiático eso arrastró a que se cayeran Turquía y Rusia en el 98 Brasil en el 99 y la Argentina en el 2001 es decir la crisis mexicana fue arrastrando en cadena crisis de otros países emergentes la crisis de la .com en Estados Unidos es de otra naturaleza tiene que ver con algo que vamos a ver en la próxima clase sobre la desregulación de la banca y la excesiva inversión en algún mercado que no da para tanto ¿no? o sea pasó con las .com donde se invirtió los accionistas los inversores invirtieron en en la bolsa de Estados Unidos en empresas de .com de tecnología información y las comunicaciones invirtieron pagando por acciones más de lo que realmente iban a retribuir esas acciones es decir confiaron en una excesiva ganancia que después no se produjo y eso generó la crisis del 2001 pero recién a partir de ahí entre el tema de la crisis de las .com y el tema de las torres gemelas es que hay una la torre gemela fundamentalmente a darle mayor poder regulatorio al gobierno de Estados Unidos y la crisis de las .com para mantener la economía en un estado de crecimiento de cierta estabilidad implicaron un desarrollo sobre todo de esto último de una política monetaria más laxa más expansiva que derivó finalmente o sea el exceso de dinero el exceso de liquidez derivó en la crisis del año 2008 en la crisis de las hipotecas subprime es decir una crisis generada porque los bancos que tenían inmensa capacidad prestable ya no sabían dónde invertir y le empezaron a dar préstamos hipotecarios a gente que no estaba en condiciones de recibirlo porque no estaba en condiciones de devolverlo por eso eran hipotecas subprime estaban por debajo del estándar esa crisis que se dio cuando toda esa gente no pudo pagar sus hipotecas y arrastró los bancos fue la crisis más grande del capitalismo desde 1929 y esa crisis implicó fíjense ustedes ahora lo comento después una paradoja que se dio estaba en el gobierno Barack Obama ahora les voy a contar en dos minutos qué es lo que lo que lo que tuvo como consecuencia que es una consecuencia si se quiere sombría a partir de entonces la cuestión es que todas estas crisis han tenido algunas algunas características o consecuencias o comportamientos comunes y es lo que vamos a repasar ahora para terminar primero que como los mercados mueven volúmenes de fondos muy grandes a nivel global es muy difícil para un país en forma individual resistir un ataque especulativo es decir si todos los grandes fondos de inversión se deciden a sacar plata de un país es muy difícil que ese país resista la única forma de que ese país de evitar el problema es más que estar preparado para resistir evitar que eso ocurra y como se evita que eso ocurra evitando una expectativa negativa de parte del mercado y como se evita una expectativa negativa bueno con ortodoxia fiscal y monetaria una ortodoxia fiscal y monetaria que va a prevenir crisis por errores propios y va a dar una sensación de fortaleza que va a evitar una expectativa negativa que lleve a que los fondos los grandes volúmenes de fondos invertidos se retiren y generen entonces y cumplan con la crisis entonces la forma de ahuyentar la crisis es la solidez interna que da una política de cierta ortodoxia fiscal y monetaria es decir de alguna forma los países pierden no ven reducida su capacidad de instaurar determinadas políticas económicas porque si tienen políticas económicas más laxas lo más probable es que sean visualizados por el mercado internacional como países de cierta debilidad que tarde o temprano van a caer y esto acelere este proceso o sea si yo pienso que yo soy un fondo de inversión y pienso que un país un gobierno perdón un gobierno está excesivamente endeudado tiene un excesivo déficit fiscal no tiene recursos del crédito y está financiándose con emisión monetaria y eso tarde o temprano va a generar inflación porque tarde o temprano va a generar inflación y bueno por ahí me llevo la plata entonces si la expectativa es negativa después viene la crisis la segunda cuestión es el contagio cuando una economía con ciertas características macroeconómicas en tres crisis finalmente los analistas miran todas las economías que tengan características macroeconómicas similares dudan de sus capacidades y generan expectativas negativas respecto de las que no entraron en crisis que justamente por esas expectativas negativas entran en crisis es lo que pasó como dijimos con México 95 Sudeste Asia México 97 Turquía y Rusia en 98 Brasil en el 99 Argentina en 2001 esto fue así la otra cuestión es que en estas crisis se produce una transferencia muy grande cuando los bancos perdón cuando los estados salen a rescatar a los bancos se producen y fondos de inversión se produce una transferencia de ingresos muy grandes muy grandes desde la economía hacia esos capitales especulativos lo que ha hecho es que por un lado los estados terminen financiando esas malas inversiones lo que es decir que las terminan financiando los contribuyentes es lo mismo y a su vez concentran el ingreso y la riqueza hay una concentración del ingreso y la riqueza ¿por qué? porque estos grandes fondos nunca pierden porque si hay estabilidad se capitalizan y si hay crisis los rescatan es decir nunca pierden o ganan o empatan pero perder no pierden nunca y esto esto es financiado por los estados es decir es financiado por los contribuyentes ¿y por qué ocurre esto? bueno por lo que se conoce como riesgo moral es decir no hay consecuencias sobre las conductas erróneas o demasiado codiciosas en el mercado financiero ¿y por qué no hay consecuencias? bueno a esto decía que era lo que les iba a contar respecto a la crisis de las hipotecas subprime estaba en el gobierno Obama y las hipotecas dejan de pagarse los bancos entran en crisis porque sus deudores hipotecarios no le pagan y empiezan a trastabillar y el gobierno de Obama es como que dice bueno y si le prestaron a uno que no les iba a devolver que se embromen ¿sí? y no hace nada y dice bueno que se embromen no le hubieran prestado a este si este no podía si se sabía que este no le iba a devolver ¿para qué se la prestaron? y cae Lehman Brothers el banco de inversión más grande del mundo y caen otros bancos más entonces en el gobierno de Estados Unidos dicen si se caen todos los bancos de inversión se cae toda la banca comercial y si se cae toda la banca comercial caen todas las empresas entonces yo debo prevenir un mal mayor porque el remedio y el remedio era prestaste mal hacete cargo es peor que la enfermedad entonces el gobierno sale a rescatar a los bancos de inversión te dirán ¿y por qué había que rescatar a los bancos de inversión? ¿cuál era la vinculación con los bancos comerciales que son los que atienden el movimiento comercial corriente de las empresas y de los comerciantes y de las personas? porque vamos a ver en la próxima clase que justamente en estos años se había permitido que la banca de inversión y la banca comercial fueran el mismo banco es decir se permitió la asociación de banca comercial y banca de inversión desde la crisis del 30 esto estaba prohibido en Estados Unidos es decir ¿un banco era banco comercial o era banco de inversión? las dos cosas juntas no entonces si era banco de inversión y se caía se caía pero no arrastraba la banca comercial al permitir que se unificaran la caída de un banco de inversión implicaba la caída de un banco comercial y la caída de un banco comercial afecta a la economía real tremendamente entonces ahí está el problema al cual nos vamos a referir en la próxima clase bien ¿se unieron? no, acá estamos no, no, acá estamos ¿todo bien? ¿se entendió? sí, sí interesante vamos a seguir yo todavía no publiqué el cronograma porque bueno se cubrió una profesora tuvimos que hacer cambios así que estamos cambiando las fechas de los profesores que damos la materia entre nosotros para ver cómo nos adecuamos para reemplazarla hasta que tengamos el reemplazo definitivo así que el cronograma todavía no lo publiqué de todas formas si quieren ya les digo la fecha del parcial aguanten aguarden un cachito comisión 3 miércoles y sábados el parcial es el 16 de octubre igual en estos días voy a publicar el cronograma y en la próxima clase que es el miércoles nos vemos para ver la clase 2 así que vayan leyéndola así lo lo entienden ok listo profe listo profe muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias